que tal amigos como les había prometido vamos a seguir viendo algo de estos calentadores sin piloto y en esta ocasión espero se queden hasta el final para enseñarles este calentador de la marca calorex el cual ya lo pueden controlar ustedes vía wifi entonces nada más necesitan tener su calentador con este sistema y descargar una aplicación con la cual podrán ustedes controlar y manejar su calentador para ahorrar más dinero en gasto bueno amigos espero les agrada este vídeo ok amigos este estamos haciendo unos vídeos para ver los nuevos bueno este tipo de calentadores que no necesitan piloto si quieren checar el otro vídeo es el del calentador de la marca bosch y los divididos porque están saliendo un poquito largo los vídeos pero bueno vamos a ver ahorita el de la marca calorex vamos a ponerlo y vamos a checar algunos detallitos que a ver si no los explican aquí porque bueno vi algunos detalles que no salían en otros vídeos si estás pensando en cuál puede ser un calentador que te ahorre dinero sin sacrificar el confort de un buen baño y estás consciente que mientras te mantenga prendido el piloto todo el día es imposible descubre la nueva tecnología calorex sin piloto pues sólo la tecnología calorex cuenta con paso sin piloto que evita el desperdicio de gas ok bueno esto estos calentadores nuevos que igual que le repito como en el anterior vídeo son calentadores que ya no vienen con un piloto utilizan un sistema de encendido electrónico el mismo sistema que utilizamos en nuestros calentadores de este consenso de paso de que empiezan se van a tu entulación de si vas a empezar a escuchar cómo va empezando a echar chispitas y tiene por ejemplo va a ser 33 pruebas para poderse encender a veces se enciende a la primera a veces en la segunda y a la tercera bueno ahora sí que ya pero eso eso ocurre porque porque como es un sistema que está utilizando un quemador ante anterior el quemador sigue siendo el mismo la única diferencia es que ahora la chispa o el encendido va a ser electrónico ok y el ahorro como dicen ellos si te vas a ahorrar algo porque ya no vas a tener que tener el piloto encendido hay mucha gente que le gusta de este ir y apagar el piloto o encenderlo cada que los ocupas ok vamos a ver qué más que significa más de un 60 por ciento de ahorro a la hora de pagar tu recibo calor expaso sin piloto es el único en su clase no cuenta con un piloto permanente para que ahorres más gas y con su tecnología confort hit se asegura el agua calientita constante sin variaciones de temperatura y en servicios simultáneos gracias a su nuevo y patentable cambiador de calor esto es posible debido a que trabaja por medio de una tarjeta electrónica inteligente y lo mejor es que cálores de paso sin piloto es el más sencillo de usar tú sólo oprimes el botón de encendido seleccionando modo verano o modo invierno y listo en el modo verano tu calentador de agua sólo se encenderá cuando la temperatura del agua baje de 38 grados centígrados así como lo hará al bajar de 42 grados centígrados en invierno gracias a su tecnología patentada que eficientiza el consumo de gas esto garantiza que siempre tengas agua caliente para disfrutar baños placenteros y significa mayor ahorro ya que tu equipo no sobre caliente el agua en épocas donde basta que el agua esté calientita para tomar un baño pues ok bueno ese sistema de ahorro de gas en modo verano modo invierno también lo vienen en calentadores de paso pero aquí un detalle y creo a ver bueno cheque el manual y decía que en modo verano te calienta el agua a 60 grados porque a 60 grados porque es más fácil mediar el agua tibia que ya viene en la temperatura o sea el agua no viene tan fría y a 60 grados pues la puedes regular no con tus dos dos llaves ya necesitas usar las dos llaves y ya la regulas a la temperatura que a ti te gusta en el modo invierno la temperatura sube hasta 70 grados dentro del calentador ok pero como les repetía en el vídeo anterior en este tipo de calentadores no tenemos manera de controlar la temperatura del agua sólo existen dos temperaturas caliente y súper caliente de 60 y 70 grados o aproximadamente entre una y otra entonces para aquellas personas que les gusta estarle tener el agua tibia porque me ha tocado gente que casi casi se vayan con agua fría o sea nada más quieren que sea tibia cita pues tendrás que mediar el agua con tus dos llaves porque porque el agua siempre va a estar caliente en este tipo de calentadores ok la ventaja de un calentador de estos es que no necesitas un presurizador porque es un calentador de depósito lo que noté mucho es que este calentador viene más pequeño no es como el calentador de que diga no es como el calentador de recuperación rápida son de recuperación rápida no es como el normal que antes normalmente nos vendían que era súper grande este viene un poquito más chico yo diría que como unos estén 10 centímetros más pequeño de alto y de ancho y el ancho es el mismo pero si está un poquito más chaparrito como 10 o 5 centímetros más chico ok pero de ahí en fuera el sistema se calienta muy bien funciona funciona rápidamente nada más que aquí hay un detallito tuvo a la hora de que lo enciendes este calentador se va a estar encendiendo y apagando solo si el calentador detecta que se bajó la temperatura se va a prender inmediatamente ok anteriormente nos duraba tal vez un poquito más el agua porque aún nos ayudaba en algo el piloto porque el piloto como sea seguía transmitiendo calor hacia dentro del calentador y no hacía que el quemador se estuviera encendiendo rápido tanto tiempo ahora aquí si eres una persona que te gusta estar usando mucho el agua caliente pues este sistema tú vas a darte cuenta que se va a estar prendiendo y apagando constantemente entonces mucho ojo ahí con las baterías no debes de usar unas baterías que no sean de buena calidad de preferencia alcalinas vamos a ver qué más de clima si lo permite gracias al ahorro de gas que obtendrás al cambiar tu calentador por un calorex de paso sin piloto podrá recuperar tu inversión en tan solo un año cuenta con un nuevo sistema de calentamiento ultra hit es un quemador de acero inoxidable que te brinda mayor ahorro en gas menores emisiones contaminantes mejora la eficiencia energética en un 80% y su tiempo de recuperación es tres veces más rápida por lo que tendrás baños calientes muy confortables su diseño es ideal para tu hogar gracias a su tamaño compacto que es perfecto para ahorrar espacios a prueba de tiempo con una durabilidad superior a todo lo que hay en el mercado gracias a sus tecnologías y a su protección anti sarro que disminuye la adherencia de sal dentro del tanque eliminándolas su exclusiva tecnología dura glass en el tanque previene el óxido elimina malos olores y bacterias manteniendo el agua cristalina por más tiempo por eso calorex siempre cuida tu salud no tienes que preocuparte por la presión de agua ya que este nuevo modelo no la requiere es decir que puedes trabajar aún con baja y alta presión de agua por lo que nunca te faltará el agua caliente bueno ahí es muy cierto eso que dice ella todos los calentadores de recuperación rápida pues ya cuentan con un depósito pero estoy como les diré no necesitan alta presión realmente el paso casi casi es inmediato eso es una gran ventaja en ese tipo de calentadores son un tipo de calentador que a mí me gusta mucho porque son pequeños en comparación de uno de depósito calientan el agua más rápidamente y no necesitan presurizador la mayoría de las veces cuando llegan a fallar algunos de estos calentadores es porque la vena interna la vena es un tubo que va de quemando el agua fría al fondo de los calentadores esta vena se llega a desgastar y entonces hay que reemplazar la vena y la otra es cuando el termostato pues se daña muchas veces se dañan por lo mismo de la vena como son calentadores que calientan el agua tan rápido y muy este sale muy caliente y desgastan muy rápido la vena pero de allí en fuera son calentadores de muy buena calidad de preferencia yo sigo diciendo que son mejores que los de paso pero ahora sí que ya depende de cada quien y pues obviamente si gastas más gas que en uno de paso pero si vives en un lugar como en el ajusco donde hace mucho frío es un calentador que te va a ayudar a pues a no padecer de agua fría o que sale el agua bastante caliente y la mera verdad es muy bueno en lugares donde hace mucho frío funciona con cualquier tipo de llave incluyendo un monomando ya que requiere un flujo mínimo de presión de agua ahora sabes porque la nueva tecnología de calores sin piloto es lo mejor para tu hogar y tu familia no hay duda no existe mejor calentador de paso como es la nueva tecnología de calorex sin piloto así que no lo pienses más y hazlo parte de tu vida diaria ok estos calentadores les digo son muy buenos y actualmente ahorita he estado viendo que salió el modelo el modelo con wifi de hecho miren vamos a ponerlo ahorita pero pues ahora sí que ya dependerá de de cada quien de que tanto les guste la tecnología por qué por ejemplo aquí te está indicando que ya desde tu celular pues ya puedes controlar varias cosas no por ejemplo la tele tu refrigerador o sea puedes ya como actualmente ya todo se está manejando no todo todos ya andan buscando alguna alguna aplicación ok y aquí ya está en nuestro calentador calorex que ponen pueden identificar que es el que se usa con wifi porque aquí tiene el simbolito de wifi como aquí los indica tienen que descargar una aplicación y en esa aplicación pues ya les vendía les irá diciendo cuando quieren ustedes que el calentador se caliente en qué horarios quieren que el calentador se enciende y se apague es como tener un control automático ya no vas a estar tú ya preocupado de que me tengo que bañar hoy es lunes me toca baño y ir corriendo y prender el calentador porque porque ya lo va a hacer esto automáticamente aparte de que realmente es muy sencillo solamente presionas un botón y ya puedes este empezar a utilizar tu baño perdón ahí está la app que nos indica que lo pueden poner en modo automático tiene un botón para apagado un botón aquí para que ustedes deslagan la programación y otro botón para programar el apagado inteligente o sea no he tenido la oportunidad de usar uno de estos ni de programarlo pero se me hace una buena tecnología creo estas tecnologías ya existen para albercas en las albercas luego si es muy necesario porque se tienen que programar los calentamientos de agua en las albercas tiene que ser desde muy temprano para que si están en el en un hotel por ejemplo sé la gente que quiere entrar al alberca temprano pues ya ya está programado el horario de calentamiento de agua para evitar pérdidas de calor y cosas por el estilo pues entonces se me hace buena opción aquí vamos a ver vamos a ver acá por ejemplo aquí parece que es este nuestras estadísticas por ejemplo aquí pueden ver los horarios ahí ya tienen programados sus horarios lunes martes miércoles o sea toda la semana completa ya le tienen ahí programado el tiempo de calentamiento también les va a indicar este cuando se prendió cuando se apagó ok por ejemplo para aquella gente que nada más quiere que el calentador se encienda cuando se van a meter a bañar pero que no quieren que el agua se use para la lavadora ni la secadora pues ya lo dejas programado y no va a haber manera de que lo muevan ok y lo que me gusta de esto es que en estos modelos de calentadores al menos en el de calor ex le pueden ustedes instalar un como se dice un eliminador pero mucho ojo con eso no se puede poner cualquier eliminador de luz tiene que ser un eliminador de 5 volts en especial el que te diga la marca porque si ustedes hablan a la a la compañía pues te van a vender el eliminador correcto si no lo tienes y necesitas conectarlo con el eliminador puedes usar uno de 5 volts no usen uno más uno más pequeño porque podrían ocasionar explosiones o definitivamente no encender si necesitas hacer de 5 volts ok ahí está vamos a ver qué dice aquí desde la comodidad de tu celular pues si realmente es eso no que ahora lo manejes desde tu celular pero bueno si hay gente que le gusta súper súper ahorrar pues podría ser que sea una buena opción no tener el control completo de a qué hora se prende a qué hora se apaga por ejemplo aquí no sé si alcancen a notar lo tienen programado de lunes a viernes ok a las 8 y en los fines de semana lo tienen programado a partir de las 12 del día ok entonces pues ahora sí que ya así ya no tiene que estarse preocupando de que se va a meter a bañar y el agua no está caliente ok si necesitas agua caliente fuera del modo de programación activa el modo apagado inteligente y el agua no está caliente y tendrás el agua caliente que necesitas ok ese del modo de programación de la apagada inteligente sería por ejemplo a ver si lo alcanzan a notar aquí tiene tres botoncitos el botón de encendido que a la hora de que ustedes aprietan el botón de encendido el calentador va a encender va a estar funcionando automáticamente se va a calentar se va a apagar cuando ustedes estén usando agua se va a volver a encender y se va a apagar o sea ya está en modo automático siempre funcionando continuamente ya nada más por ejemplo tienen el selector de temperatura dos temperaturas sólo maneja aquí te dice mínimo y máximo ok pero las temperaturas máximas mínimas creo ser 60 grados la máxima son 70 o sea es un bueno no es que no es que te vaya a dar agua tibia tibia sino que si te va a salir muy caliente pero dependiendo donde vivas por ejemplo eso es muy útil donde en lugares donde hace mucho frío pues ya le pones allí que te lo caliente al máximo no o si bebes en un lugar donde no hace tanto frío pues ya le pones al mínimo y ya te puede dar el agua caliente sin que gastes más gas de lo necesario después está el botón este botón verde el de aquí que simplemente te ayuda para por ejemplo te vas a te metes a bañar ya te bañaste y todo y el calentador se queda encendido pero tú programas te el apagado inteligente entonces qué quiere decir quiere decir que si en media hora tú no vuelves a usar el agua todo el sistema se va a apagar y ya no se va a encender aunque tú abras una llave o tú le muevas o algo el sistema se queda completamente apagado eso es muy útil para personas que nada más lo quieren usar para bañarse ok más lo enciendes y te metes a bañar y le aprietas el botón verde entonces te vas a estar bañando en 30 minutos no la usaste ya no bajas de nada de agua y el calentador se va a apagar y va a quedar así completamente apagado ok este botoncito de acá no sé si aún si me indique porque ahí me falló en el no llevaba pilas usadas la llevaba todo nuevo y que la me imagino que debe de encenderse ya cuando ya las baterías están bajas mucho ojo con eso baterías alcalinas doble de de muy buena calidad no usen baterías económicas no usen baterías baratas porque entonces les va a empezar a fallar el calentador sí ok aquí está ya el teléfono para contactarlos yo les sugiero que hagan lo que les indican ellos porque bueno tengo entendido que ahora ustedes van compran el calentador en la tienda y te da cinco años de garantía pero si tú das de alta el número de de serie de tu calentador directamente a este número telefónico que aparece aquí abajo te van a dar un año más de garantía o por ejemplo si te lo compraste 16 años de garantía te van a añadir un año más y van a ser siete años de garantía yo digo que son muy buenos es muy bueno porque porque como son tecnologías nuevas realmente no no es como que vayan ustedes a la que la palería y haber dame este control electrónico pues no verdad entonces como actualmente pues no no está todavía estandarizado o de manera que uno diga va va voy y que me lo cambien inmediatamente pues no no va a ser tan fácil ok vamos a apoyar aquí está el otro modelo que es este calentador de depósito es más grande y es como el calentador que anteriormente usábamos de estos de depósito grandísimos pero igual nada más lo que hicieron fue colocarle el nuevo sistema y ya con eso ya tienen un calentador que da más agua y pues funciona ya que la diferencia entre este y el cuadradito pequeño pues el cuadrado pequeño me gusta mucho más porque caliente el agua más rápido funciona bien tienes buena presión pero como por ejemplo con un de calentador de estos por el de 120 litros que sería como el modelo más grande que hay en calentadores ese calentador te sirve mucho para llenar una una tina de baño pues que ya lo tengas programado del calentamiento del agua para que puedas llenar una tina de baño porque si se necesita mucha mucha agua para llenar una tina entonces en este modelo pues ahora sí que ya ustedes ya escogerán cuál es el que el que quieran que gaste más este bueno cuántos servicios necesitan recuerden recuperación rápida viene en uno y dos servicios y en los de depósito viene hasta tres servicios que son como entre 30 50 y 120 litros más o menos en en este tipo de calentadores en el otro tipo de calentadores son entre 5 y 11 litros por minuto ok vamos a ver ok amigo bueno pues eso eso es todo eso en sí es básicamente todo lo que se tiene que saber de este tipo de calentadores no es mucho ustedes díganme qué opinan sobre estos calentadores nuevos les llama la atención utilizarlos no sé creen ustedes que sea una buena idea yo en lo personal son tecnologías que ahorita apenas están saliendo no son tan no es tan fácil que actualmente le digas al maestro lo mero venga y arréglemelo porque son equipos ya es más especializados realmente debes de conservar tu garantía para que funcione pues ahora sí que si acaso recuerdan ustedes que si cualquier persona le mete mano a este calentador pues ya pierdes la tu garantía pero yo creo que es un buen esfuerzo que cuando tú lo compres activa es tu año extra de garantía de calentador por el momento es todo amigos espero les haya gustado esto nos vemos hasta la próxima bye